Música Hola chicos bienvenidos a las novedades de la noche Cracks esta noche estaría llegando para los servidores de Norteamérica y Sudamérica Este nuevo evento de recarga de suerte En el cual por solo 300 diamantes podríamos reclamar Pues cajitas de diversos pantalones Pues ya sabemos el contenido Cajitas de diversos sombreros Esta lata, bote de basura Y también de camisas especiales Pues igual aquí está el banner para que tengan en cuenta Pues gente estaría disponible Solo el día de mañana Hay que tener eso en cuenta Solo estaría disponible el día de mañana Entonces pues tenganlo en cuenta 300 diamantes para canjear gente 30 cajitas Pues al parecer gente ya son todas las novedades de la noche También te olvide decirles hace rato que ya se había actualizado Pues el canje del cubo mágico Pues ingresaron estas skins Ok pues tenganlo en cuenta Estas son las que ingresaron Como les he dicho ya en videos anteriores Iba a regresar la flama violeta Pues aquí está que ya regresó Y pues nada Tengan en cuenta esto Y bueno pues nada gente Nos vemos el día de mañana No olviden reventar con su botón de me gusta Tampoco olviden que ya está la nueva membresía de 9 pesos Pues para que la adquieran gente Si les gustaría Y bueno pues nos vemos mañana Bye cracks Música 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 CC por Antarctica Films Argentina